Raw, 30 de agosto de 2021, análisis picante El show comenzaba con el campeón de los Estados Unidos dándose una promo genérica y aburrida mencionando que está feliz de ser campeón y recordando campeones del pasado que la gente ama y a otros que no tanto como Bobby Lashley enseguida arranca un Open Challenge y lo responde al rompehuevo de Sheamus quiere su revancha por supuesto se suma a Drew McIntyre que como no puede competir por el título mundial se conforma con el de los Estados Unidos que por cierto nunca lo ganó y Bobby Lashley también quiere figurar aunque la gente gritaba el nombre de Goldberg muy ambicioso MVP anuncia que Bobby quiere el campeonato de los Estados Unidos para ser doble campeón Randy Orton junto a Matt Riddle se meten en la sopa a tirarle mierda a Bobby Lashley que bien loco vio los campeonatos en pareja y también los quiere el loquillo mientras Randy le habla al oído a Matt con el micrófono cerca finalmente Damien Priest va a tener que defender su título ante Sheamus y Drew McIntyre y luego anuncian los Rey Cabros vs MVP Lashley por los campeonatos en pareja de Raw como si fuera algo interesante de ver guarda que llega Rhea Ripley a romper las pelotas porque iba a tener una lucha con Shina Pretzel mano a mano Nicky Ash estaba ahí cuidando de Rhea en su esquina Shina acompañada por Nadia Jax claro que fue una cagada de encuentro y de tiempo soporífera que a nadie le importa Nadia Jax ataca a Nicky para que Rhea se distraiga y la pelotuda que termina perdiendo es Shina con un paquetito de mierda y encima que la ayudan se calienta la boluda los payasos de los Viking Raiders quieren poner de moda el grito de Rape se van a enfrentar a Jinder Mahal y uno de sus protegidos otra party de tiempo dos de seguidas en esta cagada de show aburrida esta mierda el público más dormido que es ciervo habichado y encima los mierda Raiders se cogen a Jinder Mahal ex campeón mundial que pierde como una perra y teníamos la triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos lucha con Sello Arjadicto de recomendación al fin nos dan pro wrestling bueno en este show de mierda una lucha larga con mucha acción y muchos momentos emocionantes era impredecible lo que iba a pasar porque todos tuvieron varias oportunidades de ganarla coordinaron muy bien entre sí y nos mantuvieron pegado a la pantalla el final fue muy bueno e impredecible que Damien Priest cubriera a Drew McIntyre para llevarse la victoria uno pensaría que iba a cubrir a Sheamus sigue siendo el campeón de los Estados Unidos Damien Priest buena lucha por cierto fue un combate sacado de otro evento porque van a ver la mierda que se viene Goldberg dice que no le interesa el WWE Championship al menos no específicamente ahora quiere el alma de Bobby Lashley eh pará como te dice en Goldberg Jansung siguen los segmentos de mierda el 24-7 cada vez más ridículos y extraños aunque al regional no siempre escapa volvimos a las luchas de mierda Doudrop vs Iva Marie un insulto total al pro wrestling Iva Marie después de unos trancazos que Doudrop le dio se declaró incapaz de seguir compitiendo y bueno por parada médica ganó Doudrop mira que fresca se ve la campeona femenina de Raw que fresca se ve la pana no Warge para fresco que decepción que tal a todos los seguidores de Warge este es un gran saludo para ustedes de parte de Humberto Carrillo el sado masoquista de Kakarion Kakross iba a enfrentar mano a mano a Humberto Carrillo lucha de relleno que no le interesa a nadie por día de tiempo después de tocarse un rato Kakarion Kross hace rendir a Humberto Carrillo entiendes wey si entiendes entiendes lo que te digo o no Nelly Jax vs Charlotte Flair mano a mano si querés ver una lucha en cámara lenta esta es tu oportunidad vimos la lucha más lenta y aburrida del mundo para muchos el highlight de la lucha fue Charlotte moviendo el traserito pero nada más gana Nelly Jax derrotando la campeona femenina de Raw en una lucha que parecía una práctica HOMOS vs John Morrison otro combate sacado del ojete hasta parece que este Raw fue una reverenda mierda a propósito a pesar de que banco a HOMOS me dio mucha lástima a John Morrison que manera de llovear tanto talento desperdiciado obviamente ganó HOMOS con la pija muerta y si querías más mierda que mejor que mierda vier mierduz para enfrentar mano a mano a A-Styles les pongo sello de respect por el esfuerzo porque a pesar de lo mierda del show y lo muerto que estaba el público y no los culpo intentaron dar una lucha más o menos decente pero el programa ya era insalvable lo mejor sin dudas fue A-Styles haciendo rendir a mierda vier mierduz eso sí que es de aplaudir por lo menos un resultado decente y el Mad Men era la mierda de lucha por los campeonatos en pareja de Raw que ya te digo no vale ni la pena verla es una putida de tiempo es la última tortura que tuve que pasar para que al fin termine este nefasto show con victoria a los campeones en pareja Matt Riddle cubra al pobre viejo de MVP retienen los títulos Lashley le hace una espira a Riddle y Randy le da un RKO a Lashley para dejar al campeón de WWE como tremendo pelotudo la nota para este Monday Night Raw show semanal es un 1 es un 1 con gusto a 0 realmente porque a pesar de esa lucha buena que tuvieron el resto del show fue de lo más mierda que he visto pero en años es un show muy insultante es un show que sinceramente me da vergüenza ajena y lo estoy aplicando bien no cringe porque cringe cuando sos un forro vergüenza ajena porque eso implica tener empatía por el otro y yo de verdad siento empatía por todas las personas que tienen que dar la cara en este show de mierda sobre todo los luchadores que son los que dan la cara y los que siguen órdenes siguen reglas para cumplir con este cronograma realmente estúpido que por lo menos Drew McIntyre Sheamus y Emma Priest la sacaron barato o sea le hicieron hacer una lucha decente pero el resto los miras y decís wey pobrecitos AJ Styles y mierda y mierduts intentando sacar algo bueno en ese silencio absoluto y justificado no critico a la gente es justificado porque con un show de mierda así que te vas a emocionar lo de John Morrison pobrecito John Morrison salió a que se lo cogieran hasta creo que se lastimó ahí el pobre cumpliendo su función de jobber en serio de corazón quiero que a partir de esto mejoren algo o por lo menos den un show que uno critique por las decisiones que a veces toman pero no por el contenido en sí que de verdad no importa te juro que esto ya no es divertido es triste hermano es triste la situación de Raw y estamos hablando de un Raw que tuvo una lucha con sello barjeito de recomendación pero hermano el resto el resto es como que no sé es un diamante en un océano de mierda no te olvides suscribirte a WRG mi canal secundario donde seguimos hablando de lucha también ahí y si querés otro contenido como de películas está Jack Kare Enterprise también no olvides suscribirte muchas gracias a los miembros del canal Juan Pablo Lilo Rudy Get 25 Alexa Morado Jonathan Tello Joan Hernández Caterin Rivera Maxi Osvaldo Acastro Patito Mush Banzai Primal Tidumat Oscar Rodas y Gian Ramos gracias por su apoyo de todo corazón a esta hermosa comunidad warjadicta y bien amigos esto fue todo ya sabes que si te gustó dale like comenta y comparte no olvides suscribirte y seguirme en todas las redes sociales si llegaste hasta aquí es porque sos un warjadicto nos vemos en otro video y recuerda no lo intentes en casa gracias por ver el video